Hola chicos, sé lo que están pensando, ¿una guía de cráneos de Halo 3 en 2023? Pues déjenme decirles que sí. Si eres un veterano en la franquicia, seguramente encontraste estos cráneos hace más de 10 años, pero igual es un buen momento para recordar viejas glorias. Y si eres alguien que recién está entrando a este maravilloso mundo de Halo, espero que esta guía te sirva en tu camino. Antes de empezar hay que saber que los cráneos de Halo 3 se dividen en dos grupos. Primero están los cráneos dorados, los cuales tienen efectos negativos y que harán el juego más difícil para el jugador, como por ejemplo haciendo que los enemigos sean más fuertes y agresivos, o que cuando mueras tengas que empezar el nivel desde el principio. Y por el otro lado están los cráneos de plata, que estos en su mayoría no hacen modificaciones en cuanto a la dificultad, más bien modifican la experiencia de juego. Como por ejemplo aumentando la cantidad de diálogos en el juego o haciendo que salga confeti cada vez que acabamos con un grunt de un tiro a la cabeza. Para esta guía iremos recorriendo las misiones y les informaré el nombre del cráneo, lo que hace y si es dorado o plateado. En la misión Sierra 117 encontraremos los primeros dos cráneos, siendo el primero el cráneo ciego, el cual es un cráneo plateado. Este cráneo lo encontraremos en una parte de piedra saliente junto al acantilado, después de limpiar la primera zona Covenant. Este cráneo al activarlo hará que nuestro HUD así como el puntero del arma desaparezca, haciendo así que tengamos que disparar sin saber con certeza a dónde estamos apuntando, pero a su vez haciendo que podamos admirar el paisaje de mejor manera. El segundo cráneo de esta misión es el cráneo hierro, el cual es un cráneo dorado. Este cráneo se encuentra en el final del nivel, para esto tenemos que recorrer un pasillo que está rodeando todo el edificio que vemos a continuación. Seguimos este pasillo hasta el final y ahí estará el cráneo. Al activarlo, este cráneo tiene el efecto de reiniciar el nivel cuando el jugador muere, pasando exactamente lo mismo en partida cooperativa. Sin duda hay que andar con cuidado cuando este cráneo esté activado. En la misión Nido del Cuervo encontraremos otros dos cráneos, siendo el primero Ojo Morado, el cual es un cráneo dorado. Este cráneo lo encontramos apenas empezamos la misión subiendo por esta estantería hasta llegar a la tubería, y una vez ahí solo hay que seguir derecho y al final estará el cráneo. Este cráneo, al activarlo, hará que nuestros escudos no se regeneren hasta que golpiemos a los enemigos. El siguiente cráneo en esta misión se trata del cráneo Fiesta de Cumpleaños Grunt, el cual es un cráneo plateado. Este cráneo se encuentra justo cuando bajamos a la tubería donde Cortana nos habla y nos enfrentamos a unos Yanmi, Drones o Bichos, o como sea que los llamen. Recomiendo acabar con todos para que no nos molesten en esta parte. Llegamos al final de la tubería y antes de saltar a la siguiente zona, al asomarnos veremos una pequeña saliente con una flecha verde. Con un poco de habilidad caeremos ahí y solo tenemos que caminar hasta el final donde estará el cráneo. Al activarlo, este cráneo hace que cada vez que le des un tiro a la cabeza a un Grunt con armas de precisión, como por ejemplo magnum, rifle de batalla, sniper, carabina, etc. Se escuche un sonido de explosión, salga confeti de colores y se emita un clip de sonido de Fiesta. En la misión autopista Tsavo encontraremos únicamente un cráneo, que es el cráneo Mala Suerte, el cual es un cráneo dorado. Para encontrarlo tenemos que llegar a la parte de la carretera que se ubica después de que acabamos con un equipo del Covenant. Una vez llegamos a esta carretera tenemos que subir estas tuberías que son bastante grandes. Una vez estemos arriba tenemos que llegar a la segunda escalera amarilla y bajar por el acantilado. Recomiendo pegarse a la pared para no sufrir daño. Seguimos el camino hasta encontrar una saliente de piedra donde se ubicará el cráneo. Solo tenemos que dar un salto y llegar a él. Este cráneo al activarlo hará que los enemigos esquiven o evadan las granadas y los proyectiles con mayor frecuencia, y que los ground sean más propensos a ser explosivos. En la misión La Tormenta se encuentra al igual que en la misión anterior un único cráneo, que es el cráneo Atrapar, el cual es un cráneo dorado. Este cráneo se ubica en la primera zona del campo abierto donde nos encontramos con dos raids, siendo un raid normal y un raid antiaéreo, el cual se caracteriza por disparar ráfagas de combustible verde. Recomiendo acabar con los Ghosts y con el raid antiaéreo únicamente, ya que si acaban con el segundo raid, el cráneo desaparecerá. Para encontrarlo tenemos que venir a esta estructura en forma de cilindro y con un salto granada tendremos que subir a la parte de arriba. Y ahí encontraremos el cráneo, y solo tienen que tomarlo. Al activarlo, este cráneo hará que el Covenant lance más granadas de lo anormal y de manera masiva. Para la colección del Jefe Maestro, este cráneo lo encontraremos como presa, ya que Atrapar no se encuentra. En la misión Exclusa encontraremos únicamente un cráneo, que es el cráneo Niebla, el cual es un cráneo dorado. Para encontrar este cráneo tendremos que ser muy precisos, ya que si bien aparece el inicio del nivel, tendremos que quitar solo un Flood, que aparece apenas llegamos a las edificaciones. La manera correcta de obtenerlo es apenas llegar cuando el Flood salte de techo a techo, tendremos que dispararle hasta que suelte el cráneo. Una vez en el piso, solo tendremos que agarrarlo. Este cráneo al activarlo hará que el rastreador de movimiento desaparezca del HUD, haciendo que no puedas saber por dónde vienen los enemigos. En la misión El Arca encontraremos los siguientes dos cráneos, siendo el primero el cráneo Hambre, el cual es un cráneo dorado. Para encontrar este cráneo tendremos que desviarnos de la línea principal de la misión, después de encontrar al pelicán derribado y seguir por donde la misión nos indica para llegar a una instalación Forerunner, justo antes de llegar tendremos que tomar una ligera desviación hacia la derecha, la cual nos llevará hacia otra instalación. De ese camino habrá unos Ghost enemigos queriendo destruirnos. Recomiendo acabar con ellos, sobre todo si lo hacen en dificultad legendaria, para que no nos estén molestando. Llegamos a esta pequeña montaña y apoyándonos de esta roca, subiremos a esta edificación Forerunner. Una vez arriba encontraremos el cráneo hasta llegar a la última especie de columna. Pero esto no es todo, al igual que en el cráneo Atrapar, tendremos que realizar un salto granada para alcanzarlo. Como recomendación, utilicen únicamente granadas de fragmentación o de plasma para estos saltos. Este cráneo al activarlo hará que las armas del piso tengan menos munición, lo que hará más difícil tener tiros suficientes, sobre todo en las dificultades más altas. El siguiente cráneo en esta misión es el cráneo Cencerro, el cual es un cráneo plateado. Pero para encontrarlo necesitaremos un impulso gravitatorio, el cual podemos encontrar en la estructura justo cuando nos enfrentamos al Scarab. Este cráneo se encuentra en lo más alto de una especie de repisas que hay en un pasillo que va hacia abajo, al cual accedemos después de acabar con varios enemigos del Covenant cuando estamos dentro de la última instalación Forerunner del nivel. Cuando lleguemos a este pasillo tendremos que desplegar el impulso así como se ve en el video, y gracias a esto podemos acceder al cráneo. Este cráneo al activarlo hará que la velocidad de las explosiones aumente. En la misión del Covenant encontraremos los siguientes dos cráneos, siendo el primero el cráneo Tormenta Eléctrica, el cual es un cráneo dorado. Este cráneo es muy fácil de encontrar, para esto simplemente tendremos que volar el Hornet que nos dan en la orilla de la playa hacia la segunda torre, la cual previamente ha activado el Inquisidor. Una vez ahí solo tenemos que subir la rampa hasta lo más alto de la estructura y ahí estará el cráneo. Este cráneo al activarlo hace que los enemigos sean promovidos a rangos más altos, lo cual hace que sea más difícil acabar con ellos, ya que tendrán mejores armas y escudo. El segundo cráneo de esta misión es el que considero más difícil de obtener de todos los cráneos de esta lista, ya que este cráneo no aparece a menos que hagamos que aparezca. Lo cual hace años en la época del Xbox 360 era muy complicado de realizar ya que no había suficientes guías, y las que habían teorizaban algo diferente cada una, como por ejemplo que no debías acabar con el Flood, que tenía que ser el legendario a fuerzas, o que no debías saltar hasta completar la secuencia, etc. Este cráneo es nada más y nada menos que I would have been your daddy, o su traducción yo hubiera sido tu papá, el cual es un cráneo plateado. Para obtener este cráneo tendremos que casi terminar el nivel, después de que acabamos con el profeta en la cinemática del inquisidor. Una vez hagamos esto, podemos o no acabar con los Flood, yo recomiendo hacerlo para que no nos molesten y podamos concentrarnos. Después tendremos que saltar entre los anillos holográficos en la secuencia, 4, 6, 5, 4, 5, 3, 4. Empezando a contar a partir del inicio del pasillo. Chicos, a partir de ahora pondré la parte del recorrido a más velocidad, y a velocidad normal cuando se realicen los saltos. Y los números de la secuencia que aparece en pantalla cambiarán de color cuando se salte el anillo correspondiente. Y los números de la secuencia que aparece en pantalla. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez hayan hecho esto, si hicieron todo de manera correcta, los anillos holográficos empezarán a parpadear y el cráneo aparecerá en el inicio del puente de luz. Al activarlo, este cráneo hará que los personajes digan diálogos raros con mayor frecuencia de lo normal y a veces pueden ser graciosos. En la misión Cortana encontraremos el siguiente cráneo, siendo este el cráneo Lavear, el cual es un cráneo dorado. Para encontrarlo, tenemos que llegar a este cuarto específico de Gran Caridad, en el cual hay varios sacos de esporas Flood y ahí tendremos que acabar con unos enemigos. Una vez hayas terminado con todos los enemigos, verás que hay como una especie de estructura en la cual te puedes subir y tendrás que hacer un mini parkour subiendo entre los abscesos del Flood, como se muestra en el video. Si te caes no pasa nada, simplemente tienes que reiniciar el parkour. Una vez llegues a la parte de arriba, el cráneo estará esperando junto con otros restos de huesos. Al activarlo, este cráneo aumenta la resistencia de los enemigos a la vez que disminuyen sus debilidades. En la misión Halo encontraremos el último cráneo de Halo 3, siendo el cráneo Mítica, el cual es un cráneo dorado y es de los más fáciles de encontrar. Tanto así que es posible que lo hayas encontrado explorando por casualidad, sin seguir ninguna guía. Para encontrar este cráneo solo basta con empezar el último nivel y llegar hasta la parte donde entramos al pasillo dentro de la montaña. Casi al principio tendremos que desviarnos hacia la derecha y entrar en una ranura hasta poder visualizar el cráneo. Al activarlo, este cráneo hará que los enemigos dupliquen su salud, haciéndolos más complicados de abatir. Y bueno chicos, con esto llegamos al final de este video. Si les gustó no olviden suscribirse y dejar su bonito like. También recordarles que hacemos streams en este canal de YouTube y si cuando ves este video estoy en stream, pásate a saludar. Antes de despedirnos solo quiero agradecerles porque cuando estoy publicando este video acabamos de llegar a los 8 mil suscriptores, de verdad muchas gracias por su apoyo y cada vez estamos más cerca del especial 10k. Sin nada más que decir muchas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente.